Trabajar por cuenta propia, ser autónomo, es una cosa increíble. Tú controlas tu destino y tu potencial de ingresos es ilimitado. Puedes establecer tu propio horario, y este está sujeto a demandas del proyecto o actividad en la que estás trabajando. Si eres un empleado satisfecho con tu trabajo, puedes completar tus ingresos con un trabajo adicional. Y como persona que trabaja por cuenta propia, a tiempo completo o parcial, puedes lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, que te permita atender tus otros intereses y responsabilidades. No importa si eres mamá emprendedora o papá emprendedor. Tomarte el tiempo para entrenar, para una maratón, viajar, ser un preparador de impuestos, etc. Por supuesto, tienes muchas obligaciones que vienen junto con el trabajo por cuenta propia. Ya sea que tu empresa gane o pierda dinero, debes informar tus ingresos y gastos al gobierno federal. De lo contrario, debes presentar una declaración de impuestos. Según el estado en el que residas, también deberás informar tus actividades comerciales al estado. Para informar tus ingresos y gastos, debes comprender cómo el hecho de trabajar por cuenta propia afectan tus impuestos. Si recién estás comenzando en el negocio y anteriormente eras un empleado asalariado, las cosas son muy diferentes, como una persona que trabaja por cuenta propia, en lugar de recibir el formulario W2 de su empleador, que decide exactamente lo que debes declarar como ingreso para el año. Ahora, depende de ti un seguimiento de lo que entra y sale en las arcas de tu negocio para que puedas declararlo en el momento de la declaración de impuestos. Puedes recibir una forma 1099 de empresas para las que prestas servicios, pero es posible que los formularios no cuenten la historia completa de tus ingresos del año. También debes familiarizarse con la terminología fiscal y las reglas que afectan tus responsabilidades fiscales. Y debes pensar en asuntos más allá de los impuestos que se convierten en tu responsabilidad como propietario del negocio, incluido la cobertura de salud, los ahorros para la jubilación y la protección del seguro. Si eres empleado por cuenta propia, vas a estar en la obligación de tener algunos de los seguros, como el seguro para protección de terceros o el seguro de compensación a trabajadores, si es que tienes empleados. Ser empleado por cuenta propia trae sus riesgos, pero también trae sus propios beneficios, en el que tú serás por siempre tu propio jefe. El que manda en el negocio eres tú y solamente tú. También tenemos que tener en cuenta que existen obligaciones, como por ejemplo, el pago de los impuestos federales y, por sobre todo, el pago del impuesto al empleo por cuenta propia. A diferencia de ser asalariado, en el que tú, empleador, va a pagar la mitad de los impuestos del seguro social, cuando tú eres empleado por cuenta propia, tú eres la persona que paga todo. Es decir, el 15.3% que corresponde al seguro social para que tengas una pensión de jubilado cuando llegues a los 65 años. O también puedes retirarte tempranamente a los 62. Eso ya depende de ti. Y también el impuesto que se paga para el Medicare. Es decir, que cuando tú te jubiles, puedas tener atención médica y no estés desamparado y sin seguro de salud. Así que si tú eres un emprendedor o una emprendedora, esta serie de videos es para ti. No te lo pierdas ni uno solo. Asiste, mira, dale un me gusta al video y comparte para que mucha gente que es empleado por cuenta propia en Estados Unidos se pueda beneficiar de este tipo de videos. Ahí nos vemos. ¡Gracias!